Para que haya un correcto funcionamiento dentro de un grupo de alabanza es muy importante y muy eficaz que haya un equipo que dé el soporte adecuado. ¿Cómo se debe conformar un grupo de alabanza? Y quiero iniciar con un disclaimer. Solo es una sugerencia, no es una imposición. Número 1. El líder de alabanza. El líder es aquella persona que lidera todo el ministerio, quien da las instrucciones a todo el equipo, quien da la cara ante el pastor, pero también quien debe velar por el grupo. No necesariamente tiene que cantar o tocar un instrumento, pero sí debe tener conocimiento suficiente para entender los contextos que representa la música y la alabanza. Como en todo ministerio, debe ser una persona responsable, fiel y debe conocer la palabra de Dios para poder ministrar al equipo. Él es quien tiene la última palabra después del pastor. Y de hecho, en muchas ocasiones, el pastor mismo es el líder de alabanza. Número 2. El director musical. Es aquella persona con mayor conocimiento musical en toda la banda. No necesariamente tiene que ser profesional en su campo, graduado en un conservatorio. O sea, no digo que no sea válido, sino que si es profesional, mucho mejor, ¿no? Pero debe ser aquella mejor musicalmente responsable que esté pensando no solamente en su instrumento, sino en todo el equipo. Esta persona se encargará de ensamblar a toda la banda y de proponer un desarrollo continuo, de tal manera que cada día puedan sonar mejor. Es un trabajo ardo y representa que todo el grupo esté comprometido a mejorar. Hace poco más de un mes, subí un video hablando extensamente sobre el rol del director musical. Estaría muy bueno que le eches una mina. Y te dejo aquí el link. Número 3. Directores de alabanza. Son aquellas personas que dirigen las alabanzas. A diferencia del líder o del director musical, los directores de alabanza interactúan directamente con la congregación. No solo cantan bonito y ya, sino que anticipan a la iglesia a cantar. Usualmente comienzan el tiempo de alabanza con un versículo bíblico donde animan a la iglesia a alabar a Dios. Espero que te invita a ti a reconocer lo que Cristo es. Así que hombres atentos, mujeres atentas, vamos a cantar con todo nuestro corazón. Amén. Da un aplauso más fuerte al Señor. Deben tener una facilidad para conectar una canción con otra. Sobre todo cuando pasamos de las canciones de alabanza rápidas a las de adoración, como comúnmente se les llama. Aunque interactúan con la iglesia, tienen que saber que son un instrumento musical también. Por lo cual deben saber cuándo hay que cantar, cuándo hacer silencio, cuándo hablar y cuándo ministrar. Aunque muchas veces les gusta enseñar algo durante el tiempo de alabanza, no hay que olvidar que el tiempo de alabanza es eso, un tiempo para alabar a Dios. La predicación está a cargo del pastor. Un buen director de alabanza tal vez no sea el mejor cantante, pero sí es un buen ministro. Número 4. Los músicos son aquellas personas que son el soporte de todos ellos. De nada sirve que haya un director musical si no hay a quién dirigir. Es muy importante que cada músico sea responsable tanto de su testimonio como de su rol en el grupo. Si en el grupo son pocos, esto pareciera una desventaja, pero realmente se le puede sacar mucho provecho. No es lo mismo ponerse de acuerdo con 15 personas que con 4. Cada músico debe conocer mínimo las canciones que se tocarán. ¿Y por qué digo esto? Porque en las iglesias hay muchos voluntarios que nunca han estudiado un instrumento, pero su deseo de aprender les ha llevado a aprender al menos un mínimo. Cada lista que se mande deben conocerla, deben tener un interés en ella. A diferencia del director musical, él no solo las conoce, sino que domina todas las canciones que tocan. Un buen músico sabe escuchar. Siempre que el director musical les dé una indicación, háganla, trabajen en equipo y con el correr del tiempo cada vez se conocerán más, cada vez se ensamblarán más, se acoplarán mejor y esto hace que el grupo esté firme. Número 5. Los coros. Hay dos tipos de coros. Este. Quiero amarte, quiero amarte. Y este. Quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte. Los coros o voces secundarias son el toque final en todo grupo de alabanza, son la cereza del pastel. Me atreveré a decir algo, espero no me lo malinterpreten. A veces no son tan necesarios, a veces pasan desapercibidos, en ocasiones ni las extrañamos, pero hay que reconocer que cuando hacen un arreglo vocal, todos quedamos así de. Pero hay que trabajar mucho en los arreglos vocales, muchas veces literalmente solo cantan en los coros y con voz primera, pero cuando saben hacer los arreglos vocales que soportan a la voz principal, se crea un efecto armónico precioso. Cuando en un grupo hay los suficientes elementos vocales que saben sacarle, aprovecha su voz, no hombre, cállate los ojos, le da otro nivel a la banda. Aprovecha los gorditos. El grupo coral es otra onda, pero este sí requiere mucho espacio y mucho trabajo, ya que para que tenga cuerpo de grupo coral se necesita mucha banda. Chécate cuántos hay aquí. ¿Y cuántos acá? Ellos hacen un trabajo conjunto, no tienen un micrófono personal, pero sí tienen uno entre las personas que son de su misma tesitura vocal. Obviamente esto le da al grupo una sensación de grandeza. Número 6, los de producción. Esta área es de mis favoritas, tengo que admitirlo. Me encanta estar detrás de los feders, de los botones que hacen que todo suene o se vea como debe de ser. Estoy hablando antes del ingeniero del sonido, del de proyección, inclusive el equipo de grabación de streaming, ya que cuando trabajamos en conjunto podemos lograr algo excelente. El que ellos sean parte del grupo Alabanza ayuda mucho a que todos vayamos en una misma dirección, en un mismo sentir. Ellos a veces son la parte que no se ve, pero la verdad es que sin ellos no somos nada. La gente no puede escucharnos, no puede vernos y ni tampoco seguirnos. Ahora, pareciera que son un grupo gigantesco porque al menos son 6 áreas, no inventes. O sea, deben ser como 20 o 30 personas fácilmente. Pues a decir verdad, muchas veces el líder de Alabanza, el director musical y de Alabanza son la misma persona. Llega a ser muy cansado, la verdad, para experiencia te lo digo. La verdad es que cuando el trabajo se reparte entre todos, llega a ser más liviana la carga. ¿Y tú en qué parte estás? Espero que sin darte cuenta puedas ubicarte en algún área. Suele ser bastante elemental, pero si no lo estás, hago hasta aconsejaría que te acerques a tu líder de Alabanza y platiquen sobre este tema que les ayudará muchísimo a tener un mejor desempeño entre todos ustedes. Tengan roles, no tienen que hacerlo todo a la misma persona. Tener un grupo de 4 o 5 a veces vale mucho más que uno de 20. Tener roles nos lleva a prepararnos. Unos se especializarán en el área tecnológica, buscando qué equipos serán necesarios para la iglesia, para nosotros, mientras que otros deberán aprender a leer algo de música, algo de lenguaje musical y entre todos aprender a hacer un ministerio guiado por Dios. ¿Y todo esto es para que la gente escuche el ministerio cantar? ¿Qué debe hacer la congregación? ¿Admirarlos o acompañarlos? Lo que hacemos los domingos es algo colectivo, no es un concierto o show para que nos vean tocar. Hay una diferencia abismal entre tocar para que te vean y tocar en una iglesia. Cuando cada quien está en su posición es más fácil trabajar. Parece muy difícil. Señor, ¿cuándo tendrá algo así? Pues comienza con esto y te aseguro que avanzarás muchísimo. Si algo puedo recomendarte es que apachurres, presiones y aplastes ese botón que dice suscribir y le des me gusta a este video. Eso nos ayuda muchísimo. Si no tienes idea de cómo ayuda a que el algoritmo nos recomiende a más gente que necesita oír esto. Yo soy tu amigo Nfutuchi. Nos vemos. Que Dios te bendiga.